¿Señor, se encuentra bien? Parece un poco angustiado. ¡Bien! ¡Parece que estoy bien! ¡Me han secuestrado! ¿Cómo puede estar secuestrado si está aquí mismo? ¿Qué clase de pregunta es esa? Pues claro que estoy aquí. Este no es mi único marco. ¿Qué pasa? ¿Que solo tienes un hogar? Es mi otro marco. ¡Lo han robado! Y encima eran alumnos. Pagaron a unos ladrones para robar mi otro marco. ¡Caray! Suena espantoso. ¡Ese es justo el calificativo de Astoria Cricket! ¡Ella es la responsable! Sus amigos y ella no paraban de quejarse de mi caraduras. Y luego escuché que planeaba reclutar a una panda de inútiles para que me robasen de las tres escobas. Ahí es donde estaba mi otro marco. Vaya tu gurio. Aunque supongo que podría ser peor. A un conocido lo colgaron en cabeza de puerco. No volví a tener noticias suyas. Ya. Y volviendo a su marco... ¡Ah, sí! Ahí estaba yo tan tranquilo, empolvándome la peluca, cuando de repente noto que se me llevan unos granujas. No puedo permitirme dejar mi puesto. Hago un trabajo importante para el director y necesito que mi otro marco vuelva a las tres escobas. Podría investigar el asunto por usted. ¡Ah! ¡De verdad! ¡Qué maravilla! Pero date prisa, ¿quieres? El lugar al que me han llevado no me hace justicia para nada. Nos vemos.